Buenas tardes, doña María Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, bien, muy bien. ¿Qué le ha parecido la fiesta de la Virgen del Carmen? Preciosa, la encuentro muy linda, muy lindo. Yo primera vez que vengo, el año pasado no vine, pero está muy lindo. Hace poquito ustedes estuvieron en la fiesta de Condorito, en Cumpeo, ¿verdad? En Cumpeo, creo que sí, yo no, la verdad que soy de Talca, pero hace poco que estuvo Condorito en Cumpeo de fiesta. Sí, pudimos disfrutar acá de gran cantidad de gente, ricas comidas. Muy rico, todas las cazuelas de ave, lo típico de por acá, muy bueno. Hoy día en la noche también tenemos la participación del Temucano, así que la invitamos para que se pueda... Ah, bastante, sí, ¿hasta qué hora durará esto? Alrededor de las 9 de la noche está pronosticado que pueda participar con el Tito Fernández. Ah, mire qué bueno, por ahí lo estaremos mirando. Aprovechamos la oportunidad también para regalarle la pulsera oficial del evento. Ya. Ya, para que usted pueda seguir disfrutando en familia de esta linda fiesta. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias.